Conmigo el mayor Ernesto González Rodríguez, primero oficial de tránsito en Granma. Bienvenido. Quisiera entonces que nos hablara de la accidentalidad en esta etapa desde septiembre para acá, sabiendo que ya se había hecho el resumen de lo que iba de año desde enero hasta la fecha. Sí, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Decirte que el mes de septiembre se comportó de manera favorable en la provincia, con solamente 26 hechos, 2 fallecidos y 36 lesionados, disminuyendo los 3 indicadores, con menos 3 hechos, menos 2 fallecidos y menos 23 lesionados. Esto a las medidas que se han venido tomando y seguimos haciendo enfrentamiento a las indisciplinas viales que se cometen. Es decir que hay una disminución con respecto al año anterior. Exactamente. Correcto. Decir, insistiendo, el tema de los ciclomotores, para que las personas conozcan qué es un ciclomotor y los requisitos que dice la ley que hay que tener para poder conducirlo. Repetimos, haber cumplido 16 años de edad, pasar la escuela de educación vial y conducción, aprobado el curso, pasar el examen médico correspondiente, aprobado por el facultativo, entonces le da derecho a realizar los exámenes teóricos y prácticos que realiza el Ministerio del Interior. Más el casco, ¿verdad? Y entonces, ya ha obtenido la licencia de conducción, para poder circular por las vías del país, debe usar casco de protección el conductor y los pasajeros. Y entonces recordar qué es un ciclomotor en el concepto y definiciones de la ley 109, que es vehículo de por lo menos dos ruedas, capaz de alcanzar hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada, exactamente, o alcanzar también 50 kilómetros por hora de velocidad, o motor eléctrico también de hasta 1000 watts de potencia. Todos los que reúnen esos requisitos son ciclomotores, por lo tanto, los que se llaman bicicleta eléctrica, grillos, avifones, motorinas, son ciclomotores en el concepto y finales de la ley, por lo tanto, su conductor debe obtener la categoría A1 para poderlos conducir. Correcto. En el tema de la cubanía, que comienza a partir del 17 al 20 de este mes, se va a estar cerrando la calle Capotico, desde Masó hasta Mado Esteve, que es el área de la comercio. Ahí va a funcionar las 100 toneladas de salsa, por lo tanto, esa vía va a estar cerrada, y habitualmente, los sábados, ahí en el tramo de saco, donde se hace... Saco y el paseo. Y el paseo. Correcto. Bueno, entonces, gracias, Mayor, por las informaciones. Esperamos que sigan disminuyendo los casos de accidentalidad en nuestra provincia, con todo ese accionar profiláctico que realiza la Policía Nacional Revolucionaria, y específicamente el Departamento de Tránsito. Vamos a una pausa, luego seguiremos compartiendo informaciones de su interés. Ahora, vamos a hablar de la empresa de seguros nacionales. ¡Gracias!